Y así te canta tu amiga Jimena Corazón Y su grupo Quiero este weyoma Para ti, para ti mi amor Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me enamoré por tu querer Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me enamoré por tu querer Esa noche me decías con otro amor Ese destino era mío, vida mía Esa noche me decías con otro amor Ese destino era mío, vida mía Ya diciendo que pensando te amaría Sabiendo todos tus pasados, vida mía Ya diciendo que pensando te amaría Sabiendo todos tus pasados, vida mía Y así llegamos por Cantón, Yipi, Yipi Para la familia Belmonte, con cariño Yipi, 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 yipi Yipi, 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 yipi Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me enamoré por tu querer Aquella noche en la fiesta te conocí Esa noche me enamoré por tu querer Esa noche me decías con otro amor Ese destino era mío, vida mía Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Esa vida es mi atormenta, no sé qué hacer Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Esa vida es mi atormenta, no sé qué hacer Un saludo especial para el señor Fernando Choque y señora Alicia García, cómo lo bailan Yipi, 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 yipi Yipi, 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 yipi